Pues ya hace algunos años visitamos estas instalaciones correspondientes a la telesecundaria 784 de la comunidad de Marallanes en el municipio de Pénjano. En aquella ocasión, amigas, amigos, acompañamos al entonces delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Delegación Región Suroeste, el licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, quien tuvo a bien en aquella ocasión venir a hacer la entrega de la incorporación de más espacios educativos a esta telesecundaria de la comunidad de Marallanes. Bien, ahí están las imágenes de la telesecundaria. Y en aquella ocasión, pues recuerdo, el camino de acceso a esta institución educativa, pues es el mismo por donde voy circulando. Ustedes lo checan, ustedes lo pueden apreciar, pues el camino hasta estos instantes en que voy circulando, pues está en condiciones más o menos aceptables. Se puede circular bien, no está mayor accidentado. Está casi, casi similar a cuando, reitero, acudimos a cubrir aquel evento de inauguración de nuevas instalaciones adheridas a la telesecundaria de Marallanes. Hoy, a petición de padres de familia, estoy constituido en esta zona a efecto, pues de levantar este video y llevar, llevar ante ustedes, amable auditorio, y desde luego, ante las autoridades educativas, las condiciones en que se encuentra actualmente este camino que da de Marallanes hacia la escuela telesecundaria. Y, pues realmente, pues sorprendido y también, pues valga la expresión, indignado de ver, de ver las condiciones en que se encuentra el camino. Y chéquenlo, inclusive a este momento en que voy circulando, tengo que disminuir la velocidad de mi vehículo, porque está, está, pero horrible con ganas. Y chéquenlo, chéquenlo ustedes. Ahí se ve, ahí se puede apreciar. Me dicen los padres de familia que, inclusive, en esta pasada temporada de lluvias, pues sus hijos, los alumnos de esta telesecundaria, tenían que venir, inclusive, en partes, pues metiéndose a... Escuchen, ahí está, ahí está el restregón que se da a mi unidad. Tenían que meterse, reitero, a charcos de agua. Los propios vecinos, pues han, han traído, pues material para regarlos sobre el camino. Miren, chéquenlo ustedes. Ahí se ve el material que han colocado, que han colocado, pues a efecto de que, pues se pueda medio circular, pues aunque sean espacito. Eso sí, de una manera totalmente incómoda y hasta peligrosa para el vehículo, porque, pues pueden resentir daños. Y ya no se diga para las criaturitas que vienen a cursar sus estudios secundarios. Miren, chéquenle nada más, eh. Ahí, ahí se ven las condiciones, pues caray, eh, feas en que se encuentra este camino. A ver, miren, aquí en este sitio, aprovechando que no viene ahorita ningún vehículo, voy a detener la marcha. Permítanme un segundito para bajarme y poderles ofrecer directamente, directamente una vista, una vista de cómo está todo esto. Y ahí se aprecia, miren, fíjense ustedes bien, miren. Todo esto lo colocaron los propios padres de familia. Sé que inclusive la magnitud de, pues ahora sí, de esta roca, esto nos dará una idea de, pues, cómo se puso esto en tiempos de lluvias. Entonces, ahí está, miren, ahí está, no, no, no es, este, cuento. Miren, acerco, eh, esta roca por evento no menos mide, pues, casi un metro de longitud, como por noventa de ancho. Y fue, reitero, colocada en el camino. Y al igual que esta, pues, bastantes. Si, de no, de no haber sido por los padres de familia que tuvieron este tino, pues, esta parte habría de estar totalmente intransitable. Eh, hace rato que venía, eh, cuando venía en sentido contrario, pues, pude apreciar a algunos maestros que recién salían de, de sus clases. Eh, maestros que, pues, se hacen su recorrido a pie y, pues, los vi, los vi, este, pues, padeciendo, ahora sí, eh, pues, la incomodidad de, 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 de esta, de este camino. Reitero, es el camino que conduce de Magallanes, la comunidad de Magallanes, municipio de Pénjamo, a la escuela telesecundaria. Pues, vamos a subir el video, quisimos hacerlo grabado, no en vivo, grabado, para, pues, que tenga más, eh, fidelidad al momento de enviarlo a la autoridad competente. Y que, desde luego, lo haremos llegar a la Secretaría de Educación de Guanajuato, pues, a efecto, a efecto de que, pues, se tomen cartas en este asunto. Y, caray, pues, yo creo que nada, nada cuesta con que se mande, pues, eh, alguna maquinaria, se le dé una raspadita al camino. Y, de ser, eh, factible, pues, algún encarpetamiento, aunque sea, pues, a base de tepetate, hombre, ya no pedimos más. Aquí la cuestión es que las y los niños, eh, jovencitos que vienen a la telesecundaria, pues, lo hagan en condiciones, eh, pues, dignas, en condiciones que, que, pues, eh, eh, vamos, se les trate como lo que son, alumnos de una telesecundaria. Y, desde luego, pues, también para los maestros, las y los maestros. Pues, así las cosas, amigas, amigos. ¡Gracias!